Bueno, he puesto bastante aumento, no sé si lo vais a ver, pero aquí hay... A ver si lo veis. Un circlip. ¿Lo veis ahí? A ver. Si enfoca o no enfoca. Joder, lo llevamos claro. Bueno, total, hay que sacarlo, ¿vale? Ahora cuando lo saque, lo veréis. Espero que esté flojillo, porque no tengo una tendencia muy apropiada para ello. A ver. Yo me da que estos rodamientos están cambiados. Ahí. Check. Cuatro. Sí, bueno, esto realmente lo puede solicitar, por un lado, una persona física, que aquí sí que estaríamos hablando de personas mayores de 23 años, o si no hay excepciones, que no hay excepciones, que no hay excepciones, que hayan sido víctimas de violencia de género, o que trata de un incursos de delito de explotación sexual, eso son, por un lado, si dijéramos, si tenemos excepciones, que se recoge a su 24 años, o también, por ejemplo, para los que han estado, al final, en la futura, los 18 años, en centros autopúblicos, como privados, de protección. de protección. Entonces, según si dijéramos, excepciones, pero como en el caso de la señora que recibe una señora estaríamos hablando de mayores de 23 años o sino de unidades convivenciales, que para poderse solicitar con una unidad convivencial tiene que estar en el caso de la señora que tiene que tener para acceder a este derecho, a este ingreso en la humanidad. Joder, no te mira. Gracias. 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 Bueno, ya he sacado un rodamiento y me he hecho una varilla de encofrado. La E, no sé si enfocará. Le he comido por aquí y luego le he hecho un saliente para meterlo entre el rodamiento y el casquillo. Y es lo que he hecho. He metido la barra y he sacado este rodamiento. Mirad, yo creo que está cambiado hace poco porque mirad la grasa, qué fresquita está todavía. ¿Veis? Esa es la grasa del rodamiento. Está muy bien. Bien, ahora tenemos aquí el casquillo y bueno, lo mismo. Ahora podemos meter este casquillo o una llave de vaso. Ahí está, un poco más grande y le pegamos y sale. Ya veréis. ¿Este entra? Sí, venga. Mejor sería con la prensa, pero... ¿Veis? Ya está saliendo. Ya antes le he echado a floja todo. Le he quitado también un circlip que lleva ahí. No sé si os lo he enseñado. Lo he dejado por aquí. Hasta aquí. ¿Veis? Vale. Pues nada. Cuatro golpes más. Sí que si lo hubiese calentado saldría más fácil, ¿vale? Pero... De momento, paso. Así que ahora... Hostiapear y sacar. Venga. Ya está. Listo. Ya tenemos. Todo esto libre de polvo y paja. El casquillo. Mirad. Lleva. Esto va así. Check. Va así, ¿vale? Esto lleva para que no entre agua ni porquería ni nada raro. Aquí. Y así. Así que bueno. Rodamiento de la rueda trasera. Hecho. Y el casquillo de aluminio. Súper ligero. Venga. Ahora vamos a seguir con el de adelante. A ver qué es lo que está pasando ahí. Estoy aquí con la rueda delantera. Y ya le he sacado... Este circlip. Y aquí. No sé qué sistema lleva. Ya le he echado un poco afloja todo. Para limpiarlo. Y a ver si me aclaro a ver qué es lo que hay aquí dentro. A ver. Vale. Aquí como una chapita. O va todo junto. A ver. Pues no lo sé. Esto debe ir a lo mejor con el cuenta kilómetros. A ver. Tampoco lo quiero estropear. Esto será lo que entra en el cuenta kilómetros. Y no sé por qué. Está ahí como pegado. Bueno. Cuando lo despegue o descubra qué es lo que pasa. Os lo muestro. Vale. Aquí tenemos un retén. Rodamiento. Casquillo. Pues nada. Voy a ir tirando. Y ya os avisaré. Bueno. Ya he ido quitando cositas. Y lleva estas dos chavetas. Circlipos. Yo qué sé. Joder. Ahora mismo. La de atrás. Atrás una llevaba. Y aquí lleva dos. Una en cada lado. Así que ahora lo mismo. Voy a intentar meter esta varilla. Y pegar hasta que salga por la zona aquí. ¿Veis cómo le tiene y comido? Entonces pues bueno. Con la zona. Esa. Con esa puntita. Voy a intentar buscar el rodamiento. Mover un poco el casquillo. Y pam pam. Y sacarlo. Ya he sacado el rodamiento de un lado. Y yo lo que hago con esta barra. Que es. Mirad. Cuando lo meto por aquí. Es. Apoyarlo aquí. Así. Y pegarle. Hasta que salga. Ahora nos ha quedado el otro ahí. Y lo que hemos hecho antes. Metemos una llave de vaso. Ahí. Y ahora pues eso. Siempre dejad hueco. Si no lo tiene. Y lo dicho. Hostia pegar. Y rodamiento sacar. Así. Vale. Le vamos dando. Ya está. Ya tenemos. El chiringuito desmontado. Rueda pelada. Sin rodamientos. Y sin nada. Solo falta quitar los neumáticos. Así que venga. A recoger. Y a quitar los neumáticos. Bueno. Que aquí también hay un rodamiento. Tiene buena pinta. Pero. Voy a limpiar un poquito el guardapolvos este. Y. Intentar sacar el rodamiento. Es que esto. Tiene tomate. No es tan fácil. Porque por aquí. Yo creo que va remachado. Aquí no hay nada. Para sacarlo. Hacia este lado. Yo me imagino. Que llevará. Hay que pegarle. De aquí para allí. Y llevará. Algún circulito. O chaveta. Debajo de. De esta goma. Ahora. Con cariño. Voy apalancando un poquito. Esto. Que simplemente. Es para que no entre polvo y agua. Lo veis. Así. Y aquí está. Si. Lo que os he dicho yo. Ahí está. No tengo aquí. Lo de sacar. Los ciclips. Y las chavetas. Y bueno. Tengo que. Cogerlo así. Y luego ayudarme. Con un destornillador. A ver. Bueno. Pues nada. Lo saco. Y ya está. Ya he sacado el ciclip gigante. Y ahora simplemente. Pues. Pegarle con el martillo. Como antes. No tiene más misterio. Venga. A ver si a la primera lo saco. Y con la izquierda. Nada. Voy a darle con las dos manos. Ahora. Sí que sí. Venga. A soltar los neumáticos. Y a pedir los rodamientos. Que según dónde vas. O sea. Te dan unos sartenazos. O sea. Madre mía. Yo conozco tres o cuatro sitios. Pero. Según dónde vas. Como no te hagan descuento. Vamos. Igual te gastas 100 euros. Y vas a otro sitio. Te hacen un 60% de descuento. Y te gastas 30 euros. O 40. O sea. La diferencia es abismal. Así que venga. Habrá que limpiarlos bien. 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 Y con el número de referencia que tenemos aquí. El lateral. Mira. Japón. No sé qué. Este es un. Bueno. No lo veo ahora con la grasa. 2000. No sé qué. Ahí lo pone. Venga. A quitar los neumáticos. También tengo que pelar. El basculante trasero. Porque hay que pintarlo. Así que. Bueno. Ahora que ir sacando todo esto. Desmontar todo esto. Esta chapita. Esta. Que no sé si es aluminio. Y no sé si ya lo es. Es aluminio. Ir sacando todo esto también. Y luego limpiarlo. Bueno. Aquí tenemos el basculante. Y mirad. Esta parte se desmonta. Luego le tengo que quitar esos dos tornillos. Para poder sacar la cadena. ¿Habéis visto que bien? Jack. Si no la cadena se quedaría aquí encerrada en el refuerzo del basculante. ¿Lo veis? Así que venga. Esta cadena por lo mismo. La meteré. En gasoil. En cualquier otra cosa. Y la limpiaré. Y nada. Pues sigo desmontando. Vale. Ya me falta menos. Venga. Ya queda menos. Mirad. Los tensores. Del eje. De la rueda trasera. Ahí están. La verdad que es todo en aluminio. Es una pasada. Comparado con la Suzuki. Con la Suzuki. Aquí hay más aluminio. La verdad. Y ya con esto. Queda. El basculante. Pelado no. Peladísimo. Jeje. Así que. Bueno. Yo creo que esto. Incluso podríamos regular la altura. ¿No? Porque es excéntrica. Según lo vas girando. Oh. Oh. Fíjate. No me veo. ¿Habéis visto el agujero? Pues. Ese poquito. Es una barbaridad aquí. Pues ya está. He aprendido muchas cosas. Y. Ah. Voy a sacar esto también. Aquí también. Pues bueno. Hay un circlip. Hay un rodamiento. Un rodamiento. Y. Ya os digo. No lo conozco. Así que. Y aquí. Una vez que sacas esto. Hay dentro como unas agujas. Bueno. Pues nada. Investigar. Y ya está. Bueno. Le he empujado de aquí. Con este vaso. Y yo creo que el rodamiento. Ya ha salido. ¿Lo veis? Ahí está. Con el casquillo. Pero aquí como dos jaulas de agua. De agujas. Bueno. Voy a seguir. Aquí dentro. Hay. Otra. Jaula de agujas. Hay. Aquí una. Y ahí. También. Hay. Otra. Dos. Hay dos. Entonces. Mal voy a andar para sacarlos. Igual. Para pintar. Habrá que encintar esto. Y. Ya está. Pues ya estaría. Chasis pelado. Basculante pelado. Y las llantas hay que pelarlas. Suficiente por hoy. Bueno. Ya tengo las llantas. Peladitas. Los neumáticos. Y. Nada. Limpiar junto con el chasis el basculante. Y una cosa menos. Yo creo que ya tengo todo para enviar a pintura. Bueno. Pues aquí estamos. Con las piezas desmontadas. Las que hay que enviar a pintar. Junto con los carenados y todo. Y aquí. Hay mierda. Gran reserva. Que lleva ahí. Pues un montón de años. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Pues mirad. Como visteis la última vez. En la furgoneta. Que está ahí. Limpié las llantas. Con limpia hornos. Pero nada. No. Tenía mierda de años. Y no salía. Y al final. Con limpio chimeneas. Del metadona. Pues. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a impregnar todo con. Con esto. Y luego. Con agua a presión. Pues. Le doy. Pero mirad como está. Negro. 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 Así que venga. Le voy dando. A todo. A la cadena también. Porque luego. La hidrataré. Ahora le voy a quitar. Toda la porquería. Que tiene. ¿Lo veis? Mira. Parece que no. Pero tiene mierda seca ahí. Fua. Para aburrir. Entonces. Pues venga. Ya le voy echando. Para que vaya actuando. Y mientras pongo la hidrolimpiadora. Pues. A otra cosa. Mariposa. Luego. Pues nada. Una vez que. Que ya esté limpia. Y tal. Pues ya le echaré. Aceite. O. Valbulina. O. Cualquier otra cosa. Para que no se oxide. ¿Vale? Así que nada. Voy a echar producto a todo. Y listo. He dejado el teléfono ahí. No sé si grabara algo. Pero bueno. Aquí lo bueno sería. Que fuese agua caliente. Pero no lo es. Así que. Esta maquinita la cogí. En lubricantes web. Súper baratita. Y va. Genial. Y va. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, otro día vendré y limpiaré todo bien bien con una brocha y con una espátula O por si queda algo por ahí Porque es grasa que lleva seca, pegada, un montón de años Así que no sé ni cómo tendré la cara, que me está salpicando Así que bueno, sin más, limpiar y preparar todo para enviar a pintura La cadena la he secado y le he echado un montón de aceite, ¿lo veis? Todo lo que se ve ahí al fondo es aceite, así que la he dejado ahí bien engrasadita Así que venga Vamos a seguir, para que no se oxide Y luego la corona, el piñón, todo aquello también hay que limpiar